Hay un dicho popular que sostiene que no se puede tapar al sol con la palma de la mano, y es que The Marvels se convierte en el trailer con más delikes del MCU en menos de 24 horas. Hoy les traigo este artículo de Gaming People que levanta una noticia que estuvieron también trayendo todos los portales que no están adheridos a la billetera de Disney, ¿no? Les leo. El trailer de The Marvels se emitió recientemente a través de YouTube y muestra la última película del UCM que reúne a la Capitana Marvel de Brie Larson, Mónica Rambeau de The Jonah Paris y Miss Marvel de Iman Bellany. Es un trailer que ha establecido récords por todas las razones equivocadas. En tan solo 24 horas desde que el trailer estuvo en vivo en los canales oficiales de YouTube de Marvel, desafortunadamente se ha convertido en el trailer del MCU que menos me gusta ha acumulado en la plataforma, sumando más de 200.000 no me gusta y contando. ¿Cómo la ven? Si bien la reacción a la próxima película ha sido menos que de apoyo, no fue del todo inesperado, ya que se pudo ver una tendencia similar en casi todo el marketing de Capitán Marvel antes de su lanzamiento, así como fuertes críticas contra el programa de televisión de Disney Plus, Miss Marvel. La película y el programa de televisión fueron acusados de estar demasiado despiertos y forzar una agenda, lo que llevó a revisar los bombardeos y la ira de los bebés en las redes sociales, bebés le dicen a los críticos demasiado ruidosos, con una crítica al Capitán Marvel en particular que no sonríe lo suficiente. Los fanáticos atentos de Marvel pueden haber notado un guiño sutil a esta crítica en los primeros segundos del trailer de The Marvels, que reproduce la canción de los Beastie Boys, Intergalactic, con la letra de apertura, bueno, ahora no me digas que sonría. A ver gente, esto es bastante sencillo, el personaje de Capitán Marvel jamás pegó, pese al enorme esfuerzo que le puso Disney y que le puso Kevin Feige y que le puso la corporación y que le pusieron algunas personas también metidas en todo este barullo simplemente por concordancia política. Cuando hablamos de un producto que decepcionó a todo el mundo, que fue malo, que únicamente vendió en su primera película, por lo menos por un engaño publicitario, vendiéndola como una pieza clave para entender Endgame, que después no resultó ser tal. Además que la película en sí misma jamás muestra a Carol Danvers como un héroe, digamos, siempre pelea contra enemigos que son más débiles que ella, entonces su valor jamás queda expuesto. O sea, lo que hace grande un héroe es justamente pelear contra amenazas que lo superan y encontrar la inteligencia, el valor y la fuerza para lograr vencerlos. ¿Qué chiste tiene? Ella siempre es más fuerte que todos y encima es como que lo sobra. Como que es fanfarrona. Y además de que la película, como dije, no falla en temas narrativos, aplica uno de los peores recursos narrativos que puede tener una historia y es el retcon. Para que una historia esté bien hecha, siempre hay que construir hacia adelante, nunca hacia atrás. El andar manoseando la continuidad siempre devalúa el propio producto en sí y también te arruina los productos anteriores, como pasa, por ejemplo, con el soldado del invierno, cuando Nick Fury muestra ese ojo que perdió, que te dice que la última vez que confió en alguien le costó el ojo. Bueno, según Capitana Marvel, ahora lo perdió con un gatito extraterrestre. O sea, ese tipo de cosas son las que los retcon terminan generando. Después, bueno, tenemos las desafortunadísimas declaraciones de Bill Arson, donde, por motivos que se escapan a mi completa razón y entendimiento, pero que supongo que es el resultado de vivir en una nube de pedos como buena parte de la gente de Hollywood, que es como si estuvieran en una dimensión paralela de la gente que vive en la calle y se hacen eco de lo que los medios, que también están manejados por gente que vive en esa misma burbuja de pedos, publican. Entonces, es como que se retroalimentan y ellos tienen una percepción alterada de la realidad. Bueno, a ella le pareció muy buena idea empezar a atacar al público objetivo de su película, que son los hombres. Entonces, Bree, la verdad que no te entiendo, porque esa gente que inicialmente festejó tu casting después de ver la mala película que hiciste y encima que los empezaste a atacar, te empezaron a abandonar y muchos se enojaron justificadamente. Entonces, a vos te ponen una posición bastante simple. O bien, seguís cobrando la plata de Disney y te callás, aunque no te guste por ahí el público al que va apuntado, no sea la demografía que vos te sientes cómoda, pero te sirve la plata y la exposición. Es válido. Actuar es un trabajo, que es lo que decimos siempre. Como ustedes, no sé, para una oficina, una fábrica, etc. Es un trabajo, lo cual está bien. Lo que no está bien es atacar a quien te va a comer. Por eso, la otra opción que tenés, Bree, es alejarte un poquito del reflector, ir a lugares más chicos, por ahí no tan masivos, pero donde te sientas cómoda con el público por el cual querés ser consumida. ¿Me entendés? Porque, en última, es el público quien dicta sus preferencias. Y la gente a la que vos querés llegar no es la gente que te va a consumir superhéroes extraterrestres, naves espaciales de acción. Buscan otro tipo de contenido. Entonces, la que está equivocada, acaso vos, no el público. Y no vas a cambiar. Y la verdad que no tenés el carisma, ni el nivel de actuación, porque en lo personal, por lo menos, no considero que Bree Larson sea una gran actriz. Y carisma no tiene. Y después, bueno, jamás cierra la boca. En el último tiempo también se adhirió a esa movida nefasta que son los NTFS, que es una gran estafa piramidal donde vos siempre estás cagando a otra persona. O sea, le inflás los valores de esas imágenes que no valen nada para que los compren y después la persona que los vende desaparece con la plata y se derrumba y no hubo tal inversión. Es una porquería. Bueno, ella estaba publicitando eso. Así que ahí tienen el tipo de persona que es. Y con respecto a Miss Marvel, a mí Mambelani me cae bien. Me gusta como actriz. Me parece que está muy bien como Capitana... No, como Miss Marvel. La serie la vi entera. Su aporte a la serie me gustó. A diferencia de Bree Larson, que me parece pésima actuando y carente de carisma. Y Mambelani me gusta. Lo que no me gustó fue el guión de esa serie. Fue muy paupérrimo. De la mitad para el final se desinfló toda al punto de no tener ningún sentido. Y el querer darle tres orígenes posibles a los poderes del personaje en una temporada de origen la verdad que no me pareció un acierto para nada. Porque primero te decían que eran las bandas extraterrestres que heredó de la abuela. Que le dan los poderes como Linterna Verde. Después te decía que supuestamente era una de chin que es un demonio musulmán. Y por último te sugerían que podía ser una mutante. O sea, una sopa que no sirve para nada y que seguramente van a definir en esta película. Pero la verdad que no... En el caso de Iman Blade no me parece que sea tanto por la actriz en sí sino por la mala escritura. Y también si vamos para atrás es cierto que Miss Marvel en los cómics no es un personaje tan popular. De hecho según dicen las malas lenguas las ventas no justifican que se sostenga el personaje. Entonces como la autora y creadora era amiga de una de las hijas de Obama llegaron a un acuerdo donde todas las bibliotecas públicas de Estados Unidos tenían que tener por una especie de ley una copia del ejemplar de ese mes de Miss Marvel. Entonces así se aseguró un piso enorme de venta fija que hacían que la serie se siga publicando por su valor representativo con la comunidad pakistaní y ya saben todo eso pero en realidad entonces acá tenés un doble juego porque por un lado estás trabajando sobre un material que no sedujo a su público no tiene un público real digamos porque solamente lo compran o principalmente lo compran las bibliotecas públicas para que según esta postura que tenía Obama si alguien no tiene el dinero para comprar esta serie pero quiere leerlo va a una biblioteca lee y ve un personaje pakistaní como ellos o aprende sobre los personajes pakistaní pero lo cierto que esto puede funcionar hasta ahí pero después vos no podés llevar un personaje a la pantalla grande y a una serie donde su material original no tuvo una base una base real de fans y eso que el personaje a mí no me parece malo o sea no he leído muchos cómics de Miss Marvel de por sí en sí pero de repente he visto interactuar con los vengadores con Miles Morales el diseño me gusta el personaje me parece simpático los poderes que tiene ella similares a los de Red Richard están dentro de todo son vistosos cuando se le agranda el puño y se estira las piernas que yo no me parece un mal personaje de por sí la actriz también hace un buen trabajo en la versión live action pero la escritura es paupérrima y el tema este con los poderes que no se deciden de dónde vienen no ayudan en parte el problema este viene de que en el material original es un inhumano y en el MC1 existen los inhumanos todavía entonces puede ser cualquier cosa menos una inhumana pero bueno gente ahora me gustaría leerlos a ustedes que acá se arman unos lindos debates qué opinan creen que esta película le va a ir bien le va a ir mal piensan que es justificado la tasa de slides que es justamente por las idas de boca de Brie Larson les parece que puede repuntar les parece que se politizó algo que por ahí no había que politizarlo comenten pongan algo no estén de acuerdo conmigo a mí me gusta que la gente venga y sienta conmigo porque es el del día yo soy un boludo más que simplemente tiene un micrófono y conexión a internet y ya está o sea como dije al principio del video no soy nadie más que ustedes a veces me gusta cuando viene alguien no opina como yo y se arman lindos debates siempre con respeto de las dos partes o sea tanto del que por ahí siente conmigo como por una tercera persona que viene a comentar la idea de acá es que debatamos ideas y de repente todos podemos aprender algo así que bueno gente sin más me despido como siempre si les gustó el video denme like y si les gustan los videos que traigo casi a diario suscríbanse hasta la próxima y si les gustan los videos